Ok, vamos a continuar con la Brahmus y mis amigos, claro que sí, internacionales, guachambe para todos ustedes, vamos a continuar, disfrutando y bailando, nos vamos, sube, sube, sube Para la gente en Estados Unidos, en España, en Japón, internacional, guachambe Para ti mi amor, sí Yo sé, yo sé Si vengan o pecando me besaba, me fascinaba, me embragaba, aún no hacíamos el amor Dejamos caer de golpe en la cama, sin naciones ya rogaban, nuestras primeras caricias y amor Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar, ella me otro amor Por amor sin control, que a mi vida trastornó, por amor sin medida Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar, ella me otro amor Por amor sin control, que a mi vida trastornó, por amor sin medida Tuve un gran error, como las imágenes eran amor Su existencia me da vida, no tener las agonías Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Ella me otro amor, por amor sin control, que a mi vida trastornó, por amor sin medida Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar, ella me otro amor Por amor sin control, que a mi vida trastornó, por amor sin medida Tuve un gran error, como las imágenes eran amor Su existencia me da vida, no tener las agonías Mucho cariño, a los mariosos de Vallegrande Pacheros, los dos marcas Guacho B Luna Rosa, el restaurante Vamos, sube, sube Alejandro Alberto, con la machucada, el dogor Yo soy un gran error, que a mi vida trastornó, para mi vida trastornó, que yo a mí Me duele, que a mi vida trastornó, que por amor sin medida Me duele, que a mi vida trastornó, que me duele, que yo voy a entregar